Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a hablar de un equipo colombiano. En este vídeo voy a hablar de millonarios. Y antes de nada me gustaría dar las gracias a, a ver si me acuerdo, a Manuel Hernández. Es un seguidor mío, uno de los tantos seguidores que tengo, que me ha compartido esta noticia y que me ha notificado y me ha dicho que millonarios iba a renovar con Adidas. Ya sabéis que yo tengo un montonazo de redes sociales, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo un canal secundario, tengo este que es el principal, tengo un canal de Twitch y bueno, agradezco muchísimo que intentéis siempre contactar conmigo por allí. Muchas veces no puedo contestaros a todos porque entre una cosa y otra se me hace imposible, pero siempre intento leeros y os leo. La verdad es que siempre os leo. Y bueno, muchos de vosotros compartís conmigo noticias y os lo agradezco porque a veces no doy abasto. Me refiero, yo sigo día a día las novedades que se producen en el mundo del fútbol, pero a veces hay cosas que se me pasan. Y por ejemplo, esto de, o sea, de esto de millonarios no me había enterado. Y Manuel, que es colombiano, me lo ha dicho por Instagram y le dije ayer, mañana vídeo. Estaba yo en la Renfe porque me fui con un amigo, a hablar con un amigo donde él vive, y bueno, me puse a leer mensajes y vi el mensaje de Manuel. Y al ver lo que me dijo de millonarios le dije, mañana vídeo. Y justo hoy me faltaba un vídeo, es decir, quería grabar otro vídeo más y digo, es verdad que ayer le dije a Manuel que hoy iba a hablar de millonarios. Y aquí estamos. Entonces, vosotros, si os enteráis de cualquier cosa, decírmelo. Porque a lo mejor os pensáis que ya lo sé, pero no lo sé, porque se me ha pasado. Entonces vosotros, cualquier cosa, decírmelo. Me escribís por Instagram, por YouTube, por Twitter, y si os enteráis de cualquier novedad que os interese ver por el canal, decírmelo, ¿vale? Y bueno, vengo a hablar de millonarios. Estoy viendo en pantalla mi cuenta de Twitter. Insisto, me podéis seguir aquí. Ahora mismo la tengo privada, pero bueno, la pondré pública dentro de poco. Y por aquí comparto un montonazo de cosas relacionadas con el canal. Aquí lo veis, equipación navillas de Italia, Pumas, Granada. Y comparto muchas, muchas cosas. Y aquí vemos un tuit, ¿vale? Yo básicamente he puesto en el buscador de Twitter Adidas millonarios y me han salido algunos tuits. Y esta es la noticia. Hay Adidas para rato. Adidas llegó a un acuerdo con millonarios y lo vestirá por cuatro años más al club embajador. Es decir, según varias fuentes, según algunos periodistas, se dice que Adidas va a renovar con millonarios o se dice que millonarios va a renovar con Adidas. Este es un tuit y este es otro, ¿vale? Yo creo que la persona encargada de haber, o sea, la persona que ha compartido esta exclusiva ha sido Alexis Rodríguez. Así que desde aquí me gustaría mandarle un saludo. No sé si llegará a ver este vídeo, pero bueno, un saludo porque creo que él ha sido la fuente, ¿vale? Ha sido quien ha compartido esta exclusiva. Y a pesar de los rumores sobre un posible cambio de patrocinador, Millonarios renovará, o sea, renovaría con Adidas por cuatro años más. Siempre me gusta hablar mucho de Colombia, ¿vale? Mi aventura en YouTube comenzó con Colombia y hay mucha gente que me sigue de Colombia y os voy a explicar un poquito cómo sucedió. Yo siempre me he querido crear un canal, o sea, siempre he querido tener un canal en YouTube y el paso de creármelo me costó mucho darlo. Es decir, el primer paso, a veces, en muchos ejemplos que os puedo poner en la vida, cuesta mucho darlo. Y a mí me costó mucho darlo. Y un día me enteré de que había un anuncio de Adidas en Madrid. En ese anuncio estaba James Rodríguez con la equipación de Colombia. Fui a grabarlo con mi amigo. Ese día vimos dos personas el anuncio, yo y mi amigo Héctor. Y al día siguiente hice un vídeo, o sea, hablando de lo que había vivido el día anterior, hablando de lo que había vivido en el anuncio, de cómo sucedió todo, enseñando imágenes. Lo compartí por YouTube. Fue mi primer vídeo. Y lo vieron 150.000 personas. Ese vídeo de Colombia. Entonces, Millonarios es un equipo colombiano y todo lo que tenga que ver con Colombia, la verdad es que me gusta mucho. Y eso, la noticia es esta. Millonarios va a renovar con Adidas 4 años más. Y vengo a deciros mi opinión, ¿vale? Porque obviamente este es mi canal y siempre quiero añadir mi opinión. Porque no solamente quiero deciros la noticia e irme. No, quiero daros mi opinión. Bien, os voy a poner en pantalla esta imagen, ¿vale? Esta es una equipación que tuvo Millonarios hace no mucho. Lo he dicho, Millonarios ahora mismo tiene Adidas y supuestamente va a seguir con Adidas 4 años más. Un Mundial más. Porque como un Mundial son 4 años, pues un Mundial más. Y este ejemplo siempre lo del Mundial lo pongo para un montonazo de cosas. ¿Sabes? A un amigo mío, una chica le saca 4 años a una chica, le digo, le sacas un Mundial. ¿Me entendéis, no? Y bueno, Millonarios va a seguir un Mundial más con Adidas. Esta es una equipación que tuvo Millonarios hace no mucho. Creo que esta equipación era una equipación conmemorativa, según me ha parecido ver esta mañana en Twitter. Y obviamente es una equipación que no es fea, porque no es una equipación fea, pero es una equipación que no está nada currada. Ahora vengo a Europa. En Europa, y bueno, no vengo a Europa, porque también quiero hablar de Flamengo. Adidas solamente quiere algunos equipos. No quiere a todos. Patrocina a un montonazo de equipos, pero no a todos les da protagonismo. Quiere al Madrid, es decir, Adidas quiere al Madrid, Adidas quiere al Bayern, Adidas quiere a la Juventus, Adidas quiere al Arsenal. Creo que me estoy dejando alguno. Y Adidas también quiere mucho al Flamengo. Al resto de equipos no les da tanta importancia. Y al Ajax ahora van a comenzar a considerarle como uno de los mejores equipos. O sea que al Ajax, dentro de poco, también le van a dar mucho protagonismo. También quieren supuestamente mucho a Boca. A River supuestamente también, pero yo creo que a River les quieren mucho menos que a Boca. Según me ha parecido. O sea, según me parece, yo creo que Adidas quiere más a Boca que a River. Al Celtic de Glasgow también. Y a pocos equipos más. Al resto no les tratan muy bien. Y bueno, esta equipación está bien porque no es una equipación fea, pero es una equipación que no está currada. ¿Por qué? Porque a millonarios le dieron esta equipación que tiene un template base. Es decir, esta equipación nosotros la podemos encontrar y la podemos comprar sin el escudo de millonarios. Y nos vale muchísimo dinero menos. ¿Por qué? Porque es una equipación normalita. Es una equipación que Adidas lanza y que la lanza sin el escudo. Entonces lo que hicieron fue coger, porque en este tipo de equipaciones también vemos el color rojo, el amarillo. Es decir, Adidas lanza este diseño en un montonazo de colores. Este diseño sin escudo. Y las lanza azules, amarillas, rojas, negras. Han cogido la de color azul. Al querer hacer una equipación de millonarios han cogido el color azul. Le han puesto el escudo. Y ya han dicho que es la equipación de millonarios. Y es una equipación que no está currada. Está bien, pero si digo que es una mierda de equipación, o sea, si digo que es una mierda de equipación, estoy en lo correcto. Porque yo siempre que digo que es una mierda, no es porque no me guste, no es porque sea fea, es porque no está currada. Y Adidas, esta equipación no se la ha currado. O sea, para nada. Esta equipación, millonarios, creo que la tuvo antes que esta. ¿Vale? Y lo mismo, tiene un template base. Este año, en la Champions, ha habido un equipo que ha estado en el grupo del Madrid. O sea, ha estado el Inter, el Madrid, y luego el otro equipo que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, ahora se me ha ido el nombre, tío. Que ganó al Madrid en el Bernabéu. Se me ha ido el nombre. Ahora mismo no me acuerdo. Decídmelo en los comentarios. Pues ese equipo estaba jugando Champions y tenía una equipación igual que esta, pero en negra. ¿Vale? Esta equipación vale 15 euros o menos. 15 euros o menos. Porque es un diseño base que se hace sin ningún tipo de escudo. Solamente con el logotipo. Entonces, a millonarios le dieron esta equipación azul, pusieron su escudo, y ya está. Es un diseño base. Y el equipo que ha jugado este año contra el Madrid, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, ha tenido una equipación igual que esta, pero en negro. Y también la segunda era amarilla. ¿Vale? O sea, ridículo, ridículo. Entonces, Adidas va a patrocinar 4 años más a millonarios, pero yo espero y deseo que no sigan haciendo estas equipaciones. Porque esto no es currarse. O sea, esto no es currar. Esto no es trabajo. Esto es pasar olímpicamente de diseñar las equipaciones de millonarios. Entonces, yo ahora mismo podría quedar muy bien diciendo solamente que Millonarios va a renovar 4 años más con Adidas. Pero yo quiero daros mi opinión y no me gusta para nada el trabajo que Adidas hace en millonarios. ¿Pero qué pasa? Que como tienen dinero, pues a ellos les resulta muy fácil patrocinar a millonarios. Porque aunque luego venga, imagínate, Joma, por ejemplo. A Joma, o sea, Joma no puede permitirse pagar tanto dinero como paga Adidas. Joma haría mejores equipaciones a millonarios. Joma, Macron, cualquier otra marca. Charlie, cualquier otra marca. Cualquier otra. Haría mejores equipaciones que Adidas. Pero lo que pasa es que no tienen tanto dinero para ofrecer. Y por eso no llegan a estos equipos. Porque no tienen tanto dinero. Entonces, a Adidas les resulta muy fácil soltar la pasta y patrocinar a millonarios. Pero luego, a la hora de hacer las equipaciones, pasan olímpicamente. Y esta es la equipación más reciente, si no me equivoco. Lo mismo, es un diseño base. Esta equipación la he visto en tiendas de Adidas, sin ningún escudo, sin la publicidad de Persi, y sin esta publicidad y sin esta. O sea, es una equipación que vale muy poco dinero y a esta equipación solamente le han puesto el escudo. ¿Vale? O sea, vosotros imaginaros. Los Adidas han dicho, queremos hacer una equipación de millonarios. Vale, pues vamos a coger la equipación Teamware, el diseño Teamware que hemos lanzado este año. Un diseño, insisto, base, que ya está fabricado, que está en muchos colores. Y dice, vamos a coger el template actual. O sea, el diseño Teamware que hemos lanzado este año. Pero, obviamente, al ser una equipación de millonarios, vamos a coger el color azul. La cogen, ponen el escudo, dicen, muy bien, ya tenemos nueva equipación de millonarios. Y al ser una equipación de millonarios, pues dicen, vamos a subir el precio 80 euros más. Porque esa equipación vale 20 euros, pero al poner el escudo, pues vale mucho dinero más. Y a mí no me gustan estas cosas. Es la realidad. Adidas pasa olímpicamente de diseñar las equipaciones de millonarios. Y, por ejemplo, se me olvidó el nombre, tío. Se me olvidó el nombre del equipo y ahora mismo no me voy a acordar. Pero hay un equipo también que he visto de azul y que ahora... Es que es de Ecuador, el equipo es de Ecuador. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, tío. Emelec, vale, las de Emelec. Las equipaciones de Emelec. Emelec hasta hace nada estaba recibiendo el mismo trato por parte de Adidas. El mismo trato incluso peor. Y ahora este año han tenido unas equipaciones decentes. Entonces yo espero que vale muy bien. Que renueven cuatro años porque interesa al club, porque van a ofrecer dinero y esto va a beneficiar a la institución. Pero también deseo que hagan equipaciones decentes y que dejen de hacer esta mierda de equipaciones porque esta mierda de equipaciones no valen para nada, tío. Es que son equipaciones base a las que les ponen el escudo de millonarios y ya está. Vale, entonces, Adidas, si quieres, patrocina cuatro años más a millonarios, pero haz equipaciones decentes y curratelas, por favor. Solamente pido eso. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que compartáis mi opinión. Si no la compartís, no pasa nada, decídmela vuestra en los comentarios y obviamente os leeré. Gracias, suscribíos, a ver si llegamos pronto a los 2000. Ya sabéis que cualquier cosa que queráis ver por el canal, cualquier noticia relacionada con el material deportivo o con el fútbol que pueda llevar al material deportivo, decídmela por Instagram, por los comentarios, por Twitter, por mis redes sociales. Seguidme en TikTok, donde lo estamos petando, en mi canal de Twitch, donde voy a hacer un directo editando este vídeo. Y nada más. Hasta la próxima. Chao.